Estas son las principales noticias en Infolive TV. Les habla Patricio Abramson desde Jerusalén. Gracias a la presión ejercida por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU se abstuvo de emitir el martes una resolución de condena a Israel por el bloqueo a la franja de Gaza. Sin embargo, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, pidió a Israel que evite una crisis humanitaria en el área. Por su parte, la canciller israelí Chipi Livni dijo no entender cómo se puede abordar la situación en Gaza, sin mencionar los incesantes ataques palestinos con cohetes Kazan. Mientras tanto, Israel alivió el bloqueo impuesto en los últimos días a la franja de Gaza al reanudar la provisión de combustibles para la planta eléctrica y permitiendo el ingreso de camiones con alimentos, productos de primera necesidad y medicinas. Israel impuso un cierre de las fronteras con Gaza para presionar a Hamas a que frene los ataques con cohetes Kazan contra los poblados del Négev occidental al sur de Israel. Israel cambió su posición debido a las presiones internacionales. Miles de palestinos protestaron en el cruce de Rafa en la frontera con Egipto para que éste fuera totalmente abierto. Las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron con disparos, carros hidrantes y perros. Varias decenas de palestinos resultaron heridos y otros tantos fueron arrestados. Los palestinos reclamaban la apertura del cruce para aliviar el bloqueo impuesto por Israel. Las fuerzas egipcias se habían desplegado de antemano anticipando que se producirían tumultos en el área. Irán recibió el quinto cargamento de combustible nuclear procedente de Rusia para su planta de Buyer. En Irán dicen que el reactor estará en funcionamiento para mediados de este año y aseguran que estará destinado a la producción de energía con fines pacíficos. Mientras tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se apresta a iniciar una nueva ronda de debates para imponer más sanciones a Irán a fin de que detenga el proceso de enriquecimiento de uranio. El film israelí Buford ha sido seleccionado por la Academia de Hollywood para participar por el Oscar a la mejor película extranjera. Buford relata las experiencias de soldados israelíes en Líbano antes de la retirada israelí del año 2000. Finalmente, como marcan las tendencias a la baja en la mayoría de los mercados del mundo debido a la baja de la tasa de interés en Estados Unidos, la bolsa de Tel Aviv también registró una caída, pero al final no tan pronunciada, solo del 3%. Y en nuestras notas, Israel alivia el bloqueo a la franja de Gaza y permite el suministro de combustible, víveres y medicinas. Olmert visita una escuela por Tuvich Bat y canta con los niños. Por último, Israel se lanza a la era del automóvil eléctrico.